Hola, yo soy Roxana Castaños. Bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy mi mente está activa en mood de vacación. Me sorprendo y recolecto nuevas sorpresas de todo tipo durante el día. Disfruto la novedad. Cuando estamos de vacaciones, nuestra mente entra en un estado de apertura y disposición a sorprenderse en el que no todo el tiempo está. Esto es por la idea que tenemos todos cuando salimos de viaje de llegar a un lugar nuevo o que no visitamos diariamente y vamos recolectando experiencias sorpresa que nos llenan de alegría y nos conectan con la creatividad y la satisfacción. Percibimos nuevos olores, colores, observamos los edificios, las calles y hasta el cielo con otros ojos. Pero no hace falta estar de vacaciones para vivir nuestros días abiertos a sentir y explorar nuestras sensaciones y experiencias. Hoy mismo podemos dar una vuelta a nuestra cuadra con esta mentalidad de vacación. Poner atención en los detalles como si fuera un espacio nuevo, observar los lugares, los rincones, las personas y disfrutar de los descubrimientos que vamos teniendo, imaginando que estamos caminando en un lugar nuevo y maravilloso, que es real. Cada día es distinto y cada espacio se disfruta de miles de maneras dependiendo de los lentes que decidamos usar para cada día y experiencia. Hoy activemos nuestra capacidad de sorprendernos con nuestra mente de vacación. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a traer a nuestra mente algún espacio nuevo, un espacio en el que en este momento se nos antoje estar y vamos a usar nuestra creatividad. Inhalando y exhalando conscientes, disfrutando de nuestra respiración, observando el ritmo al que estamos respirando sin controlarlo. Comenzamos a pasar nuestra mirada por este lugar mágico. Comenzamos a observar los detalles mientras continuamos respirando conscientes. Inhalamos y nos sorprendemos de la belleza de la naturaleza, de los olores de las flores. Exhalamos sonriendo. Inhalamos una vez más y nos llenamos de amor, experimentando este momento con esta sensación de sorprendernos de cada espacio, de cada experiencia, de cada olor, de cada sonido. Hoy mi mente está activa en mood de vacación. Me sorprendo y recolecto nuevas sorpresas de todo tipo durante el día. Disfruto la novedad. Inhalamos una vez más y exhalamos sonriendo, sintiéndonos renovados por esta experiencia de tranquilidad, liberando las tensiones y agradeciendo nuestra vida. Cuando estemos listos, mandando amor a la humanidad y con una sonrisa, abrimos nuestros ojos. Hoy es un gran día. Sonoro. Sonoro.